La acumulación de agua en algunas avenidas principales, la desesperación de peatones en la vía pública y la baja en la velocidad de los vehículos que recorren la ciudad fueron situaciones generadas por una pequeña tormenta que minutos antes del mediodía de este jueves azotó a Chihuahua. A pesar de que las unidades de protección civil a nivel estado y municipio alertaron a la ciudadanía de la amplia posibilidad de precipitaciones pluviales y el descenso de las temperaturas en esta ciudad y en casi todo el estado, la lluvia sorprendió a los chihuahuenses debido a que fue en cuestión de horas que el cielo amaneció parcialmente limpio, comenzó a cerrarse, la neblina invadió zonas de la mancha urbana y una pequeña tormenta conformada por lluvia y granizo azotó a la ciudad. Cabe mencionar que esta mañana la coordinación estatal de protección civil informó que existían pronósticos de lluvias ligeras y neblina, principalmente en los municipios que se encuentran en las zonas occidente y centro occidente. Además destacó que esta mañana se presentó niebla y neblina en las carreteras de Chihuahua Juárez, Coutemoc, Bachíniva, Bocoina, Ocampo, Madera, Temosashi y Coyame. Sobre la situación meteorológica actual, la dependencia dio a conocer que la corriente en chorro en la altura se oscila a la masa de aire frío que impulsó el frente número 12, que favorece a la presencia de nubosidad y al potencial de 30% para precipitaciones ligeras de las 12 horas a las 18 horas de este día. Sobre las lluvias se dio a conocer que se espera una percepción menor a los 5 milímetros y se especificó que se pueden presentar en los municipios de occidente y centro occidente, así como en la capital, Madera, Temosashi, Guerrero, Coutemoc, General Trías, Santa Isabel, Namiquipa, Bachíniva, Ahumada y Buenaventura. De igual manera se presentó en la capital vehículos varados en lagunas que se juntaron en principales avenidas como fue en el periférico de la Juventud a la altura de la Facultad de Medicina, donde un vehículo Volkswagen Beetle se quedó atorado y fue necesario usar una camioneta de la unidad de vialidad para poder rescatarlo del agua. Asimismo, en el periférico de la Juventud se suscitaron varios choques donde solo se reportaron daños materiales. Informo, TV Diario.